Categoría Expansión Bayron Calderón EKI Guatemala La tradición ornamental de las Pascuas Navideñas nació hace 100 años en Estados Unidos, gracias al emprendimiento de la familia EKI, quienes debido al éxito buscaron otros terrenos para facilitar su exportación en macetas. Luego de pasar por varios países, llegaron a Guatemala hace 13 años y no solo encontraron el terreno y clima idóneos, sino también al líder trabajador, sincero y honesto, que en poco tiempo convirtió a la empresa en el mayor exportador de Pascuas del mundo. Lo importante dentro de mi carrera, si bien es cierto, ha sido la parte financiera, el manejar personas es quizás lo más importante, lo que me ha llevado a tener. Siento yo el éxito que al final tenemos, ¿verdad? Empecé en Polequi en el 2000 como gerente de operaciones y después de tres años fui promovido gerente general y hoy estoy acá después de siete años como gerente general en Polequi todavía, ¿verdad? En la actualidad Bayron Calderón dirige un equipo de más de 700 trabajadores. Las 20 hectáreas que ocupaban los invernaderos en Antigua Guatemala ahora suman 50. Los 2 millones de esquejes de Pascua que se producían entonces aumentaron a 43.7 millones, que incluyen 85 especies diferentes, así como una variedad de flores de primavera. La capacidad de producción diaria es tal que podría llenar un avión de carga completo. De cada 10 Pascuas que se venden en Estados Unidos, siete son cultivadas en Equi Guatemala. La clave del éxito es la actitud. Yo puedo ser muy buen profesional, muy buen técnico en lo que hago, muy buen ingeniero en lo que hago y tener muchos conocimientos, pero si no tengo la actitud correcta realmente para trabajar, para hacer las cosas, de nada va a servir todo esto. Yo creo que eso es lo que en resumidas cuentas podría decir, realmente la actitud es la que me ha llevado al final de cuentas hasta acá. Es así como este gerente de una industria que ha sido sorprendida por el éxito exporta un pedacito de lo nuestro para llenar de alegría, color y espíritu navideño hasta los más recónditos lugares del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!